No nos asumimos este triunfo, sí somos partícipes, formamos parte del grupo que consigue este objetivo, pero lo único que hicimos nosotros fue darle una continuidad a un trabajo que venía haciendo Augusto, hablamos mucho con él antes de tomar esta responsabilidad, y bueno, hicimos una continuidad a lo que se venía haciendo y el grupo asumió y vio todo ese trabajo también y por suerte hoy se logra el objetivo. Un partido que empezó parejo hoy, bueno, con el gol un poco se desequilibró, por lo menos le dio tranquilidad a un igual. Sí, yo creo que los primeros minutos del primer tiempo no fueron buenos nuestros, no dominó Campana, bueno, después con el gol creo que nos abrió el partido a nuestro favor, empezamos a conseguir espacio, ya el segundo tiempo sí creo que tuvimos mejor parado, tuvimos el orden que habíamos hablado, tuvimos la precisión que debíamos tener, que no tuvimos en el primer tiempo, y después con el espacio creo que ahí sí hicimos una buena diferencia, vinieron los goles, creo que es una diferencia abultada, pero bueno, en el segundo tiempo creo que se vio esa diferencia, pero bueno, el fútbol tiene eso, cuando un equipo aprovecha su momento puede conseguir esas cosas y nosotros hoy pudimos aprovechar eso. La tranquilidad que se va por el buen camino, ¿no? Sí, sí, bueno, como te decía, es una continuidad, veíamos que el camino era este, y bueno, ahora simplemente queda seguir, continuar, todavía queda un campeonato largo, pero bueno, conseguir este objetivo primario, estamos muy bien posicionados en la anual también, que es una ventaja, y ahora resta bueno seguir con la continuidad que se viene trabajando y esperemos que a fin de año este comienzo tenga un buen final. Y ahora es cuando quizás, bueno, todos los equipos de San José se focalizan más, ¿no? En la liga local, pasada lo que es la Copa de Ofi, con la participación de muchos equipos de acá, por eso también es importante ganar este campeonato, ¿no? Porque en el otro seguramente, con todos los cuadros enfocados, se genera más competitividad. Claro, claro, y hay equipos que, bueno, que se refuerzan también para esta clase, para este campeonato que queda, y ni que hablar que es mucho más competitivo, porque como decís vos, ya todos los equipos se focalizan en esto, va a haber un partido entre semana también, que eso hace que se juegue de repente de noche, con poca luz, donde se empareja mucho más, y eso hace también que se empareje mucho más. Yo creo que se empareja para abajo, pero bueno, ahí estará el que pueda estar más fino, el que pueda sacar esa ventaja en esos partidos, que seguramente va a ser el que va a llegar a la fin de campeonato con esa ventaja. ¿Qué es lo que se ha hecho para el campeonato?